¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando encuentro una amiga que me rinde su cariño yo le digo que la quiero Pero nos controlaremos solamente yo le presto el corazón por un ratico Cuando encuentro una amiga que me rinde su cariño yo le digo que la quiero Pero nos controlaremos solamente yo le presto el corazón por un ratico Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre conmigo Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Con ella canto, con ella sueño Con ella la tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella la tristeza, con ella no hay dolor La mocita con sentida, cariño su carado Capullo de mi vida, para la serba mejor Si fuera cariño, para la notaria Amarte de caricias, amor y corazón ¡Eva, Eva! Yo tengo una rocita que es toda mi adoración Ella sabe mi vida, es el sueño de mi amor Y otra vez Yo tengo una rocita que es toda mi adoración Ella sabe mi vida, es el sueño de mi amor Con ella siento todo lo bello Las labes cantan a su alrededor Con ella siento todo lo bello Las labes cantan a su alrededor Rosita con sentida, cariño su carado Capullo de mi vida, para la serba mejor Si fuera cariño, para la notaria Amarte de caricias, amor y corazón Amarte de caricias, amor y corazón A todos los años no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica la hace enloquecido La se ha transformado con su forma de bailar La muchacha Lima no quiere bailar Esta no es que ama ser que bailador Porque tiene magia como lo hace con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó ser que bailador Llegó, llegó ser que bailador Ya llegó ser que bailador Llegar las llamas a mi colón Ya llegó ser que bailador Aleja la voz, le gusta más Ya llegó ser que bailador Nunca se ha asumido, es un buen amigo Y mientras nos baila el botellón de vino Es el malador, tiene el corazón Es enamorado, pero de montón Y otras, suena, 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 suena Y baile, 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 baile Y otra, y otra, y otra Cuando su baile no puede faltar Un amigo mío que les voy a practicar A toda la chica la hace lo que ha sido La ha transformado con su forma de bailar La noche está linda, no quiere bailar Están esperando a ser el jugador Porque tiene más que acomodarse con sabor Y a ella le gusta como la vuelve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó ser el jugador Llegó, llegó ser el jugador Ya llegó ser el jugador Bailar la mamá no gusta más Ya llegó ser el jugador Hay más las mamás a mi con la voz Ya llegó ser el jugador Nunca se ha asumido, es un buen amigo Y mientras nos bailes, botellón de vino Es el jugador, tiene el corazón Es enamorado pero no El jugador, tiene el corazón Y si nos, en la zona Voy a tomarme los trato Y solo yo sé por qué Voy a tomarme los tragos Y solo yo sé por qué Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Voy a tomarme los tragos Y solo yo sé por qué Porque lo que más amado Se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque lo que más amado Se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque lo que más amado Se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer